Con las llantas arriba terminó este auto tras sufrir un aparatoso accidente esta madrugada en el cercado de Lima. Esto tras chocar a otro vehículo que estaba estacionado. Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente. Les contamos que la mujer que conducía el auto evitó ser grabada mientras era trasladada a la comisaría de Mirones Bajo, que lleva las investigaciones del caso.